Hola a todos y bienvenidos un día más a Interfaz Coleccionista Hoy como veréis retomamos el tema de las consolas Y os quisiera hablar de esta consola en particular Esta vez de la Nintendo 64 Consola que salió aproximadamente a mediados del 96 En el mercado japonés En septiembre en Estados Unidos Y al resto de Europa llegó a principios del 97 Aproximadamente en marzo si mal no recuerdo Esta consola nació para competir con Playstation 1 y Sega Saturn Por la lucha de 32 bits Nintendo apostó por un procesador Silicon Graphics de 64 bits Pero también descartó la posibilidad de usar el CD Y apostó por el formato cartucho Para mí fue un gran error por parte de ellos Porque lo que hizo fue incrementar mucho el precio de los juegos Y cuando salía un juego que era multiplataforma Cuando en Playstation 1 y en Saturn los juegos rondaban las 8 o 9 mil pesetas de la época En Nintendo algunos juegos llegaban a rondar hasta las 15 mil pesetas Si hablamos del Turok 2, el Resident Nivel 2 o los juegos punteros Así que ahora os mostraré esta edición azul Pero antes quiero mostraros dos que tengo aquí Son dos Nintendo 64 De esta consola no vamos a hacer gameplay Porque de aquí a poco me voy a comprar la capturadora Y ya cuando la tenga os iré mostrando todos los juegos que tengo de cada una de ellas Poco a poco Y según me vaya apeteciendo o vayáis votando ustedes Ya haremos el gameplay Me da igual que sea de consolas actuales como de retro Procuraré traer de todo un poco al canal A simple vista estas dos Nintendo 64 Son exactamente iguales La diferencia es que esta en concreto Vamos a acercar Justamente aquí Esta es la pala europea Aquí vemos la conexión para la fuente de alimentación Y la salida de vídeo Y en este otro lado Tenemos una consola que es exactamente igual Pero esta es una Nintendo 64 Japonesa ¿Por qué dos iguales? Pues primero La japonesa la uso para jugar a los juegos japoneses Lógicamente Pero esta tiene una gran ventaja sobre la pal que nos llegó Y es que es compatible con el cable de super vídeo Aquí la Nintendo 64 que nos llegaron PAL Solamente sacaban antenas Y RCA Las únicas que sacaban super vídeo Aparte de las japonesas y las americanas En PAL Eran las primeras unidades de Nintendo 64 que llegaron Las versiones de colores Como la que os voy a mostrar ahora La edición Pikachu Que no sé si algunos la recordaréis Y si mal no recuerdo La edición dorada Que sacó Nintendo 64 Creo que era alguna promoción con el Toys R Us O si mal no recuerdo Algo por el estilo Y la verdad es que de super vídeo RCA Gana bastante la consola Hay quien la modifica Sobre todo la PAL de Francia Y las japonesas Y dice que la consola consigue sacar RGB nativo Yo no sé hasta qué punto es cierto la verdad Pero yo la uso por super vídeo Con un rescalador de super vídeo HDMI Que me rescala la imagen a 720 progresivo Y así es como los juegos No soy muy partidario de modificar las consolas Aquí justamente En esta tapa que veis aquí Tenemos el Expansion Pack Con el que aumentaba la memoria interna De la consola Este pack Era imprescindible para jugar a algunos juegos Tipo Donkey Kong 64 El Turok No sé si el Perfect Dark Era compatible o no con él No lo sé Yo de los juegos que tengo de Nintendo 64 En el que mal lo he notado Es en el Resident Evil 2 Que es una brutalidad de... Es un portento en este... En este sistema La verdad Es uno de los mejores juegos de... De esta consola Os lo voy a mostrar Que tengo aquí Dos juegos para mostraros Aquí tenemos el Resident Evil 2 Para mí es mejor versión que la de Playstation 1 Aunque se juegue sin usar el Expansion Pack Es más completo Tiene mejor resolución Gracias a la ampliación de memoria Los personajes están mejor definidos Y es mucho más completo Te puedes elegir el color de la sangre Un modo nuevo Etcétera Y es increíble que En un solo cartucho De 512 megabits Consiguieran meter los 12D De la versión de Playstation 1 Incluidas todas las secuencias de vídeo Y con la calidad gráfica que... Que tiene este juego Ya os digo que Cuando tenga la capturadora Quiero hacer un... Cuando haga el especial de Resident Evil Intentaré Como tengo varias versiones De jugar a la Playstation... A la de... A la original de Playstation 1 A esta de Nintendo 64 Y a la de Dreamcast Cuando haga un especial o algo parecido Para que veáis la... La escalera de calidad gráfica Que hay respecto a una versión a otra Y aquí os muestro el... Conquer Bad Fur Day Para mucha gente Y para mí diría Junto con Resident Evil 2 El mejor juego de Nintendo 64 Un cartucho que no llegó a España Este es el PAL de Inglaterra Y... Sinceramente no sé ni cómo llegó a Europa este juego Porque Nintendo... Es ahora Contra más en aquella época Pecaba mucho de censurar los juegos Y no traer nada... Que se sobrepasara de lo explícito Y este juego En cuanto a contenido Un vocabulario Sobre todo el vocabulario Y las voces en inglés Es soberbio Y... Incluye mucho contenido adulto Aunque parezca La portada que es Un poco inocente Y para mí es una maravilla de juego De los que ya no se hacen hoy La verdad Este juego os traeré un gameplay En cuanto tenga la capturadora Porque merece la pena Que le echéis... Que le echéis un bitazo Vamos a ver ahora La consola más de cerca La que os quería mostrar Es una edición azul Y esta como os he comentado antes Si es compatible con el cable de vídeo Por componentes Ahí vemos el frontal de la caja El lateral Y la trasera Vamos a sacar la consola Esta consola yo... Voy a ser honesto Yo no... Nunca he sido Ni soy fan de Nintendo Es una compañía Que no me ha gustado nunca La política Que tiene En cuanto a lanzamiento Manera de ver las cosas Etcétera Yo tengo todas sus consolas Por coleccionismo Y para jugar a los juegos No Nintendo Como estos dos por ejemplo Que os he mostrado Yo no tengo Super Mario Donkey Kong Pokémon Kirby Etcétera La Nintendo 64 La tengo cuando ya os muestro Todos los juegos Para los juegos que me gustan De ella No Nintendo Como son estos dos El... El... Lo diré El Evangelion El Sin and Punishment Etcétera Al igual que la Wii U Por ejemplo Que la tengo con el Proyecto 05 El Xenoblade El Bayonetta 2 Y poco más Pero no precisamente Por lo que Por lo que tenga Nintendo En su catálogo Aquí tendríamos La fuente de alimentación Voy a mostrar ahora A los demás El mando El mando a mi me resulta Siempre que se juega Con la cruceta Me resulta cómodo Mucha gente dice Que es incomodísimo Lo que es incómodo Es que incluyera El analógico En el centro Eso sí Pero si tienen la posibilidad De jugar con la cruceta Para mi es un mando cómodo Una cosa no... No quita la otra Y aquí veríamos El alojamiento Para el Rumble Path Para que vibrara el mando Y el gatillo Aquí En la parte posterior Y ya por último Las instrucciones Que las tenemos por aquí Y el diseño de la consola Que la verdad A mi me gusta bastante Aquí la veis Completamente Azul Así semi-transparente Y el frontal Esta es una versión PAL Pero Esta sí es compatible Con la salida de vídeo De super vídeo Una consola Que ya os digo Si la consola Hubiera apostado Por el formato CD Posiblemente A lo mejor Juego como Final Fantasy 7 Que en un principio Se iban a desarrollar Para esta consola Al final Acabó solo Y llevándose el gato Al agua Probablemente Si Nintendo Hubiera apostado Por el formato CD A lo mejor No sé cómo hubiera acabado Aquella generación Apostaron por el formato cartucho Y el formato cartucho La única gran ventaja Que tiene es Que o no existe carga O la carga Es prácticamente instantánea Aparte de que Es más robusto Por si se te cae el suelo O algo Pero Encarece muchísimo El coste de producción Del juego Encarece El formato en sí Pierdes calidad de sonido Y La única ventaja Sería que un cartucho En sí se podría Reparar Por decirlo de alguna manera Pero un CD Que esté dañado O roto O arañado Pues Pues no Por lo demás Una consola Bastante apreciada Por mucha gente Sobre todo Por los nintenderos Ellos presumen De tener para ellos El mejor juego De aquella época Que era el Super Mario 64 Yo no estoy de acuerdo Con eso para nada Juegos como Tomb Raider Ya lo demostraron Y Y Super Mario A mí no me No me sorprendió Absolutamente En nada Pero una consola Que tiene juegos Por lo que Merece la pena Tenerla Estos dos Que os he comentado Sinan Panic Man Evangelion El F-0X La versión que sacaron Del Raid Raider 64 El World Driver Championship El Wave Race 64 GoldenEye Por supuesto Turok Perfect Dark El Banjo Kazooie Para los que le gusten Las plataformas en 3D Los dos Zeldas Por supuesto Ocarina of Time Sobre todo Aunque también digo Que para mí No es el mejor juego De la historia Para mí es Shenmue Que ya era un especial de él Y por lo demás Poco más que contaros De esta consola Así que Lo dicho No sé que voy a traeros En el próximo vídeo Pero me aseguro que No sé si traeros Una Otro sistema O hago un unboxing especial Como el que hice Del maletín de Resident Evil Que espero que os gustase La capturadora La voy a tener Dentro de poquito O sea que ya empezaré A hacer los vídeos Que verdaderamente Quiero mostrar Aparte de estos Por supuesto Quiero hacer top 10 De los juegos Que tengo por consola De vez en cuando Traer un gameplay O si hago un gameplay Que digo yo De un par de horas El fin de semana Pues mientras hago un vídeo Hasta el otro fin de semana Parto ese vídeo Parto ese vídeo En 20 o 25 minutos Cada uno Y lo voy colgando El lunes, martes y miércoles Y habrá contenido ahí Para entretenerse Con mis comentarios incluidos Y por lo demás Como siempre Un millón de gracias Por estar ahí Estoy muy ilusionado Con el canal Somos muy pocos Pero bueno La gente va comentando Veo que los vídeos Van teniendo Cada vez más visitas Muchos más Que los suscriptores Que tengo Y eso la verdad Que me anima Y como siempre Un millón de gracias Por estar ahí Y como siempre digo En cada uno De mis vídeos Like si te ha gustado El vídeo Dislike si no te ha gustado Por favor Dejadme por abajo Que opinión Os merece la Nintendo 64 Si os parece Buena consola Si os parece La mejor que ha fabricado Nintendo Para mi ha sido Gamecube Para mi fue Gamecube Pero de calle Incluso a fecha de hoy Que opinión tenéis De esta compañía Cuáles son vuestros juegos favoritos Que recuerdo tenéis de ella Lo que sea Me lo dejáis aquí En los comentarios Y como siempre Un abrazo Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que estéis ahí Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!